¿Cómo andan futuros grandes coleccionistas de YouTube? Chicos, hoy estoy con un plano un poquito más pronijo que el anterior Estuve viendo en qué parte ubicarme para que se vea un poco mejor el fondo de la ciudad Y hoy les traigo algo que muchas veces me preguntaron ¿Qué es lo que... qué marca son estos dinosaurios? ¿Qué es esto, lo otro? ¿Qué escalazón? Bueno, les cuento, la marca es Rebor Es una marca que está haciendo dinosaurios y están realmente muy pero muy bien hechos Si empezamos a hablar de lo que son las cajas, las cajas son prácticamente todas iguales No tienen... no llaman mucho la atención las cajas de estas figuras, de estos dinosaurios Y la verdad que están muy buenos Si mal no recuerdo, la escala es 1 en 35 Pero me puedo equivocar y después pongo bien la escala La verdad que el detalle de estos dinosaurios son realmente muy pero muy buenos Yo en realidad no tengo absolutamente todos pero sí tengo unos carnívoros que están bárbaros Y espero que me salga el nombre Por ejemplo, tengo el Yutiranus, algo así El Ceratosaurus Tengo un Carnotaurus, que ese es bastante conocido Bueno, después tengo el clásico T-Rex Tengo un Velociraptor Y también, bueno, tengo uno que es un herbívoro, que es un Triceratops Que en realidad lo podés juntar con el Tiranosaurio y usarlo de base Pero lo podés comprar de manera individual Si bien yo tengo una cantidad que es muy grande Hay muchos más Igual no es una mega colección que son miles La verdad que por ahora hay bastantes Pero no son un montón Ponele, serán entre 15 y 20 Porque están saliendo unas variantes También están saliendo huevos innumerados Y están muy buenos Son más grandes, no son la misma escala que las figuras convencionales de dinosaurios Por así decirlo La verdad que lo que respecta a lo que sería el esculpido de los Tiranosaurios Que tan bien hechos están A mí realmente me encantan Son una especie de estatuas Y nos da la posibilidad todas de poder abrirles la boca Es la única articulación que por ahí pueden llegar a tener Con respecto al tamaño, más allá hablando de la escala o no Más o menos suelen tener entre 15 y 25 centímetros Por ahí el T-Rex es uno de los más grandes que hay hasta el momento Después, a mí me gustan mucho, pero muchísimo Los carnívoros más que nada para mí están bárbaros El Carnosaurus Carnosaurus, perdón, los nombres son difíciles Los de los dinosaurios Realmente me parece el Carnosaurus bárbaro Está muy buena Las posiciones que les logran poner Así como que están en ataque El movimiento A mí eso me encanta Igual, de todas maneras, para mí el que está mejor hecho Es el Tiranosaurio Lejos Es uno de los más caros Y más grandes Y entonces, bueno Aparte tiene un aspecto muy parecido a los que son los de Jurassic Park Más que nada a los que aparecen en Jurassic Park Como el T-Rex, Velociraptor, Triceratops El diseño está muy... Si yo te digo que son de Jurassic Park Prácticamente que me crees que son de Jurassic Park Por otro lado, los tengo puestos también en un diorama Que hizo Atilio Que es una persona que hace dioramas Que la verdad que están bárbaros Y le pedí un alambrado Que diga peligro Que la electricidad La verdad que les deja Muy, pero muy buen estilo Y parece que son de Jurassic Park Pero bueno La verdad que aparte Los precios son más o menos Están buenos Están bastante bien los precios Rondan más o menos los 1500 2000 Por ahí el más caro El T-Rex 3000 y algo Pero el resto No es tan tan caro Afuera estarán Entre 35 y 65 dólares Más o menos Y bueno Las estatuas de los huevos Por ahí son un poco más caras Porque son numeradas Pero están realmente muy bien hechas Hoy se me había ocurrido Querer mostrarle estos dinosaurios De Rebor La verdad que para mí Hacía falta hacer un video de esto Porque la verdad No hay mucho mostrando dinosaurios Y menos de una marca Hay otras marcas Saiyoh Son increíbles Pero son 500 dólares mínimo Y eso no es por ahí Tan accesible para la gente Y espero que La idea de haberle mostrado A los dinosaurios Les haya gustado Y me gustaría que Obviamente me dejen sus comentarios Que les parece esta línea de dinosaurios No se olviden En el hashtag Coleccionemos juntos Así me dejan sus fotos Y aparezcan en las fotos Así aparecen en los videos Por ahora no mandaron Prácticamente fotos Así que en este video Dudo que aparezcan Así que no se olviden Búsquennos en Facebook Como Mirada Geek Búsquennos en Instagram Como Mirada Geek Y en Twitter Como Mirada Geek Espero chicos Que les esté interesando Este tipo de videos Que les guste Sigan comentando Sigan participando Y si quieren Por favor Déjenme su like Y compartir el video Que para mi Es muy pero muy importante Espero que les haya gustado el video Y el fondo este Que la verdad Estoy prácticamente tomando sol Y me encanta Me encanta Me encantó hacerlos acá Aparte me olvido de la luz Me olvido de todo O sea es más fácil Nos vemos gente Y nos mando un saludo El saludo Y nos mando un saludo El saludo El saludo El saludo El saludo El saludo Gracias.